a la parrilla, el gaucho de Quilme. Perfecto, claro, ahí está. ¿Quién es? Yo soy Orlando Natillo, de Hermes de Escalada. Bien, bien. Yo voy a darme la parrilla de Quilme, del gaucho. ¿Eh? ¿Eh? Hay que editarlo. Yo voy a darme la parrilla de Quilme. Yo voy a darme la parrilla de Quilme, del gaucho. Yo voy a darme la parrilla de Quilme. Hay que elaborarlo un poco, ¿eh? Hay que elaborarlo un poco. Hay que editarlo. Vamos a hablar de temas serios porque lo tengo a Raúl Aragón, es consultor, está en línea, es el autor de un estudio que revela cuánto miedo tiene el argentino a la posibilidad de que se realice un acto terrorista en nuestro país hoy día, ¿no? Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por la llamada. Al contrario, gracias a vos por enviarme el trabajo que recientemente hiciste. ¿Cuándo lo terminaste? Lo terminamos hace dos días. Bien, ¿por qué no nos contás? Bueno, lo que queríamos averiguar en principio era la relación entre miedo a un atentado, como el de la AME o la Embajada, atentado fuerte, y la incorporación al país de 3.000 refugiados sirios, no por una cuestión de xenofobia, sino por el temor a que entre esos 3.000 se infiltren algunos terroristas, que no hay cómo identificarlo, porque no tienen una señal. No, no, claramente. De hecho, hicimos acá, planteamos esa hipótesis hace unas semanas aquí en el programa, así que viene al dedillo esto para ver qué percepción tiene la gente de esto, ¿no? Y es extraño, porque, mirá, todo nos da 2 a 1. 2 que no, 1 que sí. Lea más o menos los números. 2 que no, ¿qué? No entiendo, a ver. Hay 2 que no tienen miedo, y 1 que sí. De cada 3, 2 tienen miedo, 1 tiene miedo, 2 no. Es 33 y 60 y pico, varía de pregunta en pregunta, pero más o menos se mantiene. Mirá, ¿usted tiene miedo de que en Buenos Aires se registre algún acto terrorista? Sí, 35,3, no 62,8. Bien. Y esto es homogéneo en el nivel socioeconómico, en los 3 niveles socioeconómicos, y se acentúa un poquito a medida que aumenta la edad. 30,6 entre los más jóvenes, 34,8 entre los de mediana edad, y 41 entre los mayores de 56 años. Bien. Ahora, eso es el temor, pero preguntamos cuán probable, porque hay una diferencia en que tengo miedo y después cuando pienso seriamente sobre la probabilidad es distinto, ¿no? Entonces preguntamos, ¿cuán probable cree usted que se produzca un atentado? Y de nuevo, tenemos muy probable, y probable suma 27,4. Poco probable, y nada probable, cerca de 70, ¿no? 69, 70,5. Ah, claro. Claro. Considerado por nivel socioeconómico, es bastante claro el temor de la clase media. En la clase alta es 23,7, en la clase baja es 24, 25,5. Y en la clase media, somos los más temerosos, 32,5, ¿no? Es decir, hay un poco más de miembros de clase media que entre los de clase alta y baja. Ahora, después preguntamos también, el presidente Mauricio Macri ha decidido aceptar 3.000 inmigrantes sirios, usted está de acuerdo con esto, y de nuevo, 56,5 te dice que sí, 53,3 te dice que no. Y lo curioso también es la correlación con nivel socioeconómico. El grado de acuerdo es muy alto en el nivel socioeconómico alto. O sea, recuerda, a nivel de población general es 56, a nivel de la población del segmento alto es casi 70, 69,9. Baja en el segmento medio, 63 a 61,3, y baja muchísimo en el segmento, casi 10 puntos menos que la población general, en el segmento de clase baja, 47,7. Yo creo, y esto ya es una especulación, que el temor en la clase baja no está relacionado con el temor a los atentados, sino porque en general han experimentado que la incorporación de extranjeros, en este caso extranjeros de los países limítrofes, les ha sacado a la clase baja algunos puestos de trabajo, ¿no? Y creo que se relaciona con la estabilidad laboral o con la posibilidad de conseguir trabajo. Que también, claro, que también es un tema, sí. Sí. Por último... Lo que pasa es que 3.000 no incide en el número global, ¿no? Bueno, mirá, la PEA, la población económicamente activa registrada, son 13 millones y algo, o sea, 3.000, 13 millones no es nada. No, no, gracias. Y después preguntamos, bueno, de producirse esta inmigración, ¿cuán probable cree usted que entre los inmigrantes se incluyan terroristas? Y acá de nuevo, tenemos un tercio, 32, 33,7, que dice que es muy probable o probable, y después un 57,9 que dice poco o nada probable. La verdad que, como te digo, va por tercios esto, ¿no? Hay un tercio que no quiere que vengan, hay un tercio que tiene miedo, hay un tercio que cree que es probable que se produzca, pero mayoritariamente lo que están expresando los porteños es un cierto grado de solidaridad junto con un cierto grado de temeridad, digamos. ¿Por qué los porteños? ¿Solamente lo preguntaste en Buenos Aires esto? Sí, sí, esto es en Buenos Aires porque es donde está todavía fuerte el recuerdo de los atentados de la AME. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Sí, tampoco era para hacer, digamos, es un tema, pero no es la clase tema al que uno le dedique un estudio nacional, porque un estudio nacional requiere por lo menos 2.500 casos, y estos son con 700 me arreglo en la capital, digamos. Claro, claro. El dato es sólido. Bien, esto es para Capital Federal, correcto. Para Capital Federal. Y por último, lo que preguntamos, ya más en un tono más político, preguntamos si usted considera que el presidente, antes de tomar esta decisión, la de traer 3.000 inmigrantes, refugiados sirios, debería haber consultado con el Congreso. Y el 67,3% nos dice que sí. Es decir, claro, hay una cierta conciencia del significado de esto, es decir, no es una cuestión menor traer 3.000 refugiados sirios, entre los cuales puede haber algún que otro. Sería bueno que el presidente tome nota de esto, de este último punto en particular, porque ahí está, por ejemplo, uno de los cuestionamientos que mucho se le ha hecho, no solamente al gobierno anterior, sino a los gobiernos anteriores, acerca de cuáles son las facultades o los atributos que un presidente de la nación tiene, independientemente de que efectivamente los tiene, si no queda mejor consultar a la ciudadanía. A mí, por ejemplo, porque acá de fondo, que lo que yo planteaba, Raúl, en el programa que abordamos esta cuestión, es que al aceptar a los 3.000 sirios, y con esta posibilidad de una percepción de que dentro de los 3.000 sirios haya algún integrante de ISIS, estamos aceptando entrar en guerra. Sí, sí. Entonces, ¿esto queda sola y exclusivamente dentro de lo que es el atributo presidencial, o tendría que ser consultado al Parlamento? A mí me parece que ahí, tratándose de este tipo de inmigración, de este tipo de inmigración, el riesgo de entrar en guerra es importante. Hasta el Papa dijo que estamos en guerra. Sí, hasta el Papa dijo que estamos en guerra. Sí, es cierto. Además, fíjate, dos puntos. Uno, nosotros prácticamente no tenemos sistemas defensivos instalados en la ciudad. Mira, te voy a dar un caso. El shopping del Abasto tiene un McDonald's Cosher. Sí. ¿Ok? Ahora, yo puedo entrar ahí con una valija directamente y poner una bomba. Es muy sencillo. No hay control ahí. Tampoco tiene por qué haberlo, digo. Pero nosotros tenemos la tercera comunidad judía más grande del mundo, ¿no? Después de Israel y después de Nueva York. Y la verdad es que la colectividad se ha integrado perfectamente con nosotros. Nosotros, nada, no hay una diferencia. Pero ellos sí lo perciben a esto. Y entonces tendríamos que tener mucho más cuidado, incluso, no solamente por la seguridad de los ciudadanos en general, sino también por la seguridad de nuestros compatriotas de esa religión, de esa etnia, ¿no? Es decir, hay que cuidarlos también. Yo creo que requieren un cuidado especial porque están amenazados. Es así. Y esto me parece, hasta cierto punto, una imprudencia de parte del presidente, ¿no? Creo que tiene que ver más con una maniobra de posicionamiento internacional de la Argentina que con un acto de solidaridad. Esto creo que se conjuga también con Malcorra tratando de ir a Naciones Unidas. En fin, todo lo que ya sabemos, ¿no? La apertura al mundo, no es la apertura, sino la reinstalación de Argentina en el mundo. Definitivamente. Así como le cuestionábamos al gobierno anterior el alineamiento con Venezuela y el eje del mal que personificaba Irán. Acá cuestionó también esto. O sea, hay que ser coherente, ¿no? Hay que ser coherente, sí. La verdad que yo entiendo que hay que ser solidario con los refugiados que están padeciendo un drama tremendo. Pero creo que también tenemos que ser cuidadosos y también tenemos que cuidar a nuestros hermanos de la colectividad judía. Porque yo no tengo ningún amor especial, no es una cosa especial, pero es obvio que están en peligro. Raúl, te cambio de tema. ¿Estás midiendo algunas otras cuestiones más políticas? Sí, estamos midiendo intención de voto a senador en escenario de paso y con unas fórmulas inventadas, porque a esta altura solamente se pueden inventar fórmulas raras. Sí, claramente. Como para tener una idea, posiciones de largada en la provincia de Buenos Aires, que es la, como siempre se dice, la madre de todas las batallas. ¿Y ahí quién tenés en las gateras? Bueno, esta vez, porque ya medimos hace un mes largo, medimos provincia. Esta vez incluía algunas, la incluía a Cristina Kirchner, que no la había incluido. Ajá. Y hay que ver qué pasa con el voto Randazzo. Randazzo medía 16,5 en la edición anterior sin Cristina, y Daniel Scioli 5,7. Hay que ver qué pasa con ese voto, que es un voto, uno supone filo kirchnerista. Ahora vamos a saber, si se vota filo kirchnerista, al ponerle a Cristina, si ellos dos bajan. Ajá. Y Cristina chupa algo de eso, si los otros se mantienen también donde están. Ajá. Es interesante, ese estudio lo vamos a tener determinado, si todo sale bien, este viernes, o estaríamos publicando el lunes. ¿Y eso cómo se define? ¿Se define por paso? Por supuesto, hay una paso, porque es una elección nacional, a menos que modifiquen la ley electoral, que hasta ahora no. Pero se define por paso porque es un cargo nacional, aunque sea una elección provincial. Cada provincia elige, pero son cargos nacionales, se rigen por la ley electoral nacional. Bien. ¿Y en el caso de Cambiemos, a quiénes tenés en las gateras? En el caso de Cambiemos, a Lilita Carrió y a Jorge Macri. Jorge Macri. Lilita Carrió la teníamos con 11,2 y a Jorge Macri con 4,5. Pero hay que decir una cosa también, para contextualizar esos dos números. En ese estudio de hace un mes, nosotros también medimos calificación de imagen de los mismos candidatos a los que pusimos en la lista de posibles precandidatos. En el caso de Lilita Carrió, el 93% la calificaba, de una manera u otra. Lilita Carrió tiene más del 50% de calificación positiva. Ajá. Solamente el 7% no la puede calificar, o sea, tiene un grado, es tan alto el desconocimiento de ese 7% que tiene Lilita Carrió que no la califican. Ahora, si el 93% la conoce y la califica y solamente el 11,2 la vota, quiere decir que ese es su techo. En cambio, en el caso de Jorge Macri con 4,5, al mismo tiempo hay 40% que no lo conoce. Entonces, ese 4,5 es su piso. Así que creo que no está definida la elección de Cambiemos en la provincia, si este fuera realmente Carrió versus Jorge Macri. Porque además hay otro dato que hay que tener en cuenta. El apellido Macri no puede perder su propia interna. Claro. Sería catastrófico. Sería catastrófico. Sí, sí, qué sé yo. Sería muy duro para el presidente que además necesita una performance importante, ¿no? Seguro. ¿Frente Renovador? Frente Renovador está liderando en toda la lista el diputado Sergio Massa con 29,6%. Perdón, 26. ¿Él va para senador? ¿Él va para senador? Hasta ahora sí. Y no tiene más remedio. Ajá. Y la pusimos a Margarita Stolbizer, que registra también muy bien, con 15,2. Sí, 15,2. Por eso uno supone que una fórmula Massa-Stolbizer sería imbatible en la provincia. Pero a la vez hay que ver cómo se resuelve eso, porque hay muchas incógnitas dando vuelta todavía. ¿Randazo va a jugar o no? ¿Y dónde va a jugar? ¿Va a jugar con el peronismo ortodoxo, por llamarlo de alguna forma? ¿Y dónde va a ir el grupo Esmeralda? Porque el grupo Esmeralda está constituido por intendentes que tienen una particularidad. Todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires renuevan en esta elección del año que viene la mitad de sus consejos deliberantes, por lo cual necesitan colgarse de una boleta ganadora. Sí, ahí es lo que me estaban diciendo, que a nivel consejos deliberantes va a haber mucha testimonial dando vuelta. Sí, yo escuché eso. Espero que no, porque realmente las testimoniales desvirtúan cualquier elección. No terminas, es raro, es muy raro. Pero una testimonial me parece un acto no democrático. Un retroceso. Es un retroceso, sí. Raúl, te mando un fuerte abrazo y te agradezco. No, gracias a vos por la llamada. Chau, hasta luego. Raúl Aragón, bueno, con la consulta, por un lado, sobre el tema de la inmigración siria y por otro lado lo que estábamos escuchando recién acerca de las elecciones del año que viene que ya como cada vez que habla Beto nos dice, ¿no? Es la madre de todas las batallas para este gobierno, ¿no? Bien, tenemos que hacer una pausa, ¿eh? Una pausa. Los teléfonos para comunicarse con el programa, para participar del concurso del día de hoy, dale. Nos tienen que llamar al 6379-2030, sino también nos pueden escribir al 1123-229189. ¿Qué tienen que decir? Quiero ir a la parrilla al gaucho de Quilmes. Bien, perfecto, ahí está. Dale pausa, ya volvemos.